Música Hola amigos de Canal 3 Multivision, estamos en este momento en nuestro cemento de arte El día de hoy pues vamos a utilizar lo que es una lata, o sea lo que normalmente conocemos como gaseosas que vienen enlatadas Y vamos a utilizar el envase, en este caso pues vamos a trabajar lo que es un repugado Y posteriormente lo vamos a colocar sobre un pedazo de madera, en este caso pues también lo encontramos por ahí Y utilizamos ese material para poder trabajar nuestra obra Comenzamos a elaborar lo que es por ejemplo cortar nuestra lata Y lo vamos a cortar de acuerdo a la superficie de la madera que nosotros tenemos disponible para poder trabajar el proyecto Después de eso pues utilizamos una tijera, cortamos a la medida Y aparte vamos a hacer nuestro diseño en papel aparte para pasarlo después a nuestra lámina En las librerías venden lo que es el lámina para repujado Es normal utilizar esta lámina ya que esta lámina pues es un poquito más moldeable a la comparación de esta lata que es de bebidas gaseosas También vamos a utilizar lo que es el betún de judea para darle un poquito más de, por ejemplo Oscurecer nuestra madera y posteriormente pues vamos a tratar de calarla un poquito para que resalte algo Entonces acá pues ya venimos, utilizamos un pegamento, es recomendable utilizar un pegamento para zapato O sea normalmente se reconoce también como una marca Rubbersemen que es el pegamento más ideal Ya que no es tan tóxico como el pegamento de zapato para pegar nuestra obra Posiblemente ya pegada nuestra obra pues vamos a comenzar a darle la parte oscura a nuestra madera Para que así pueda verse esta obra ya terminada Esto pues lo podemos utilizar como un centro de mesa ya que permite ser bastante creativo En el sentido de que le da más armonía a todo el ambiente Los invitamos siempre a que no se pierdan Canal 3 Multivisión Ya que este canal pues permite una serie de reportajes en las cuales pues estamos trabajando Y posteriormente pues nosotros ya tenemos en Tazisco nuestra escuela de pintura La cual pues puede contactarlos con nosotros para que sus hijos puedan descubrir el amplio mundo del arte Y ya estamos trabajando Y posteriormente pues vamos a platicar sobre los días que estamos trabajando Es indispensable pues que el arte sirva como para estimulación de nuestras inteligencias múltiples Ya que por medio del arte permite al ser humano pues Permite como decir una catarsis o sea como un... Como liberar nuestro estrés que a veces manejamos durante el día Los esperamos siempre estamos a sus órdenes Y que no se pierdan siempre nuestro cemento Estamos aquí gracias a Canal 3 Multivisión que nos da esa oportunidad de poder trabajar Y poder llegar hasta la intimidad de sus hogares y así poder dar a conocer nuestros conocimientos Muchas gracias Sí la verdad que sí encontramos nos encontramos con un grave problema Lo que nunca se había dado de nuestro pueblo Hoy pues es decir que nos lo dejó la administración pasada La municipalidad está emplazada, hay un sindicato Realmente yo tengo muchas presiones de parte de mi gente que me apoyó, que me respaldó Pues ellos están con esa esperanza de que nosotros podríamos darles un trabajo Pero la verdad, creanlo que ahorita en este momento pues mis abogados están trabajando al respecto Esperamos en Dios pues poder encontrar el camino y que esta gente pues haga conciencia de veras De que ya tuvo una oportunidad y que también nuestra gente necesita una oportunidad ¿Con la población en general que le puede decir en la casa? Sí, que tenga paciencia Estamos iniciando todo este trabajo, estamos en el proceso de ordenar la casa Estamos organizando Así que es un montón de cosas La verdad, nosotros hemos trabajado de las 7 de la mañana para las 12 de la noche a veces Pero lo hacemos con todo cariño, lo hacemos con el deseo de poder ordenar todo Y poder ya comenzar a arrancar Ya estamos comenzando a trabajar el diagnóstico social Ya vamos a comenzar a hacer el trabajo de campo en las comunidades Para que nuestra gente allá en las aldeas pueda expresar, identificar las necesidades que tiene Porque nosotros vamos a trabajar en base a la necesidad de ellos Para poder trabajar en sus proyectos Ya sea en educación, salud, infraestructura o lo que necesiten O programas sociales también que vamos a emprender primeramente Dios Para la audiencia de Canal 3 Multivisión Quiero hablarles el día de hoy de un tema muy especial Generalmente pues ustedes me han visto hablar de diferentes derechos humanos Pero realmente no hemos hablado ni platicado bien qué son Pero entonces el día de hoy vamos a aprender quién es el Procurador de Derechos Humanos A qué nos dedicamos dentro de la institución del Procurador de Derechos Humanos Y específicamente qué pueden ustedes venir a denunciar aquí a la auxiliatura Sin embargo eso no quiere decir que si ustedes tienen algún problema Que no atañe a la Procuraduría de los Derechos Humanos Nosotros podemos orientarles para que ustedes acudan a las instituciones correspondientes Y con eso pues ustedes también promuevan y defiendan Y hagan que se defiendan los derechos humanos de todos y todas Primero, ¿qué son los derechos humanos? Son todos los derechos que pertenecen a todas las personas Por el simple hecho de ser seres humanos Para que nosotros podamos vivir de manera digna y sin discriminación alguna Si ustedes en algún momento sienten discriminación O que no están viviendo una vida digna Pueden acudir a esta institución a realizar las denuncias correspondientes Pero ¿quién es el Procurador de los Derechos Humanos? Es el Procurador de los Derechos Humanos Es Jordán Rodas Andrade Y es un comisionado del Congreso de la República Para la Defensa, Promoción y Protección de los Derechos Humanos Dentro de la institución tenemos básicamente Para defender y promover sus derechos Se organiza de la siguiente manera Estamos con 14 direcciones Tenemos 16 defensorías 33 auxiliaturas en todo el país Hay una escuela de formación y capacitación para los derechos humanos Denominada Juan José Gerardi Conedera Y tenemos una biblioteca Gonzalo Menéndez de la Riva También el PDH por los Derechos Humanos Lo que hace es supervisar a las instituciones gubernamentales Investigar y denunciar a funcionarios públicos Recibir e investigar toda clase de denuncias Brindar recomendaciones a funcionarios públicos Emitir censuras públicas Accionar legalmente Educar y promocionar en derechos humanos Es por ello Que cuando ustedes Mis televidentes Sepan, conozcan O ustedes mismos Estén siendo vulnerados en sus derechos humanos Pueden acudir Aquí a esta institución Hacer las denuncias correspondientes Quiero comentarles que estamos ubicados en Avenida de los Gallos Aquí en Chiquimulía, Santa Rosa Y pues si alguien de Chiquimulía Que esté en las afueras de Chiquimulía De San Juan Tecuaco, Huasacapanta, Cisco Pueden acudir a esta auxiliatura Y pues cualquier persona Que esté viendo en estos momentos el canal Puede también ubicar cualquiera de las auxiliaturas Departamentales y municipales Que estén a nivel nacional Si es que ustedes no están dentro de la jurisdicción De esta auxiliatura Dentro de la PDH Queremos apoyarlos Queremos ayudarlos Y no tengan miedo Porque la denuncia Es el primer paso Para vivir una vida plena Y digna Y que ustedes gocen plenamente Sus derechos humanos Agradecer siempre A Canal 3 Multivisión El apoyo que nos brinda Para poder informarles a ustedes Que son la población La verdad es que estamos preparados para el partido ahorita Hicimos una huelma pre-temporánea No nos han salido las cosas como nosotros queremos Pero creo que el equipo sigue trabajando Sigue trabajando Es un equipo nuevo Caras nuevas Y creo que nos estamos entendiendo muy bien Y vamos a seguir trabajando Y vamos a darle para adelante Que cuando esto salgan las cosas No vamos a parar La verdad es que hago la invitación A todo el pueblo de Chiquimulía Que asista el domingo Hacer un bonito espectáculo Creo que nosotros no entramos con la mentalidad de perder Entramos con la mentalidad de ganar Entonces esperemos en Dios que se queden los tres puntos Por eso estamos trabajando toda la semana fuerte Y darle la felicidad a los directivos A la afición que se lo merecen ya Y vamos a trabajar duro para esto Claro que sí Creo que ahorita la mentalidad de nosotros es ganar Ganar, ganar, ganar y ganar No importa cómo, verdad Pero vamos a trabajar duro Para que eso se nos den los resultados Aquí en casa y afuera Y vamos a trabajar duro para eso Bueno pues ahorita hemos trabajado Lo que es resistencia y físico, verdad Para preparar el partido lo que es el domingo Y estamos muy motivados Muy contentos por estar disputando este campeonato Y esperemos que los resultados se den para nosotros Aquí en nuestra cancha Bueno pues creo que todos sabemos Que es un partido muy importante Para el equipo Y estamos preparados mentalmente Como físicamente Para poder demostrarle al pueblo de Chiquimilija Que podemos ganar este partido Y los que vienen Yo juego de delantero Y pues mi función es Anotar goles, verdad Y hacer que el deportivo Crezca en las anotaciones Y que podamos ganar el partido Pues el equipo está bien Está trabajando Tenemos ahí algunos jugadores Con algunos resentimientos de golpes Pero el equipo está trabajando bien Como siempre Con seriedad Con mucha disciplina Con mucha entrega Con mucho respeto a la playera de Chiquimilija Y obviamente Muy cautelosos Porque es un partido muy importante para nosotros Es el tercer partido Es el tercer partido Primero partido con el empate El segundo un partido Que no merecimos ter perdido Pero desgraciadamente así se dio Y ahora tenemos la oportunidad en casa De reivindicarnos Y obviamente El equipo ha trabajado bien Y estamos seguros Que domingo Los tres puntos Quedan aquí con nosotros Pues siempre hay repercusión Estamos armando un equipo Para el futuro Muy bien planificada Con un proyecto Muy estabilizado Muy bien hecho Este Obviamente Siempre recordando Que la paciencia Es muy importante Para realizar un proyecto Con seguridad Un proyecto Con proyecciones Para el futuro Se necesita calma Paciencia Y mucho trabajo Entonces se han incorporado Algunos jóvenes De 19 años en el equipo Que todavía no podemos Darles la responsabilidad Del equipo Pero sin embargo Para los minutos Y lo que vamos buscando Para el futuro Son jugadores muy talentosos Y que van a aportar muchísimo Al club Y cuanto a las piezas Principales Que necesitamos Que estamos buscando En el medio nacional Son piezas que ven A desequilibrar Y mantener Apoyar A los demás jugadores Todavía estamos pendientes Porque no queremos Equivocarnos Y hacer Cometer un error De traer jugadores Que solo vengan A pasear a Chiqui Mulía Y eso es lo que nosotros Menos queremos Obviamente En este momento Sofremos un poquito La presión del público Sofremos La presión del resultado Pero el equipo Está Muy consciente Muy segura Y principalmente Entregada a Dios Que eso es Uno de los grandes aspectos Para lograr las metas Y los objetivos Que tenemos Obviamente Pues Que hablar Mi trabajo es Directamente con los jugadores Pero obviamente Tenemos experiencia De algunos Años de futbol Y dirección técnica Me hace extraño Que el aficionado De Chiqui Mulía No apoye Directamente A los jugadores De Chiqui Mulía Jugadores Nacidos Aquí en el municipio Y que vienen Una proyección De crecimiento Pero no es La gran mayoría Obviamente Es la minoría Pero Esperamos Que eso vaya cambiando Que tengan paciencia Y que realmente Hagan como Los aficionados De todos los otros equipos Que apoyen Del minuto uno Al jugador De Chiqui Mulía ¡Gracias! ¡Gracias!